La Dirección General de Pasaportes a través de la resolución 004-2018 otorgará un plazo no mayor de 15 días laborables a partir de la fecha de entrega a toda persona que solicite renovación o emisión del documento de viaje transcurrido este periodo de gracia será considerada como libreta rezagada y el ciudadano deberá pagar 3 mil pesos para retirar el documento de viaje. Antes costaba 2 mil. Vamos a avanzar mucho en torno al sistema de dar el servicio porque nos estamos tecnificando y estamos trabajando para hacer un sistema electrónico de asistencia y de servicio que usted pueda reservar el día que usted va a ir a ser atendido y usted va a ser atendido especialmente. Según el Director General de la entidad Ramón Rodríguez, en la institución están trabajando para tecnificar el proceso. Este dominicano tiene un precio relativamente barato porque apenas nosotros cobramos 1.650 pesos para emitirlo al ciudadano y dependiendo del servicio que requiera entonces tiene mil pesos adicionales. El VIP te está costando mil pesos más. Rodríguez dejó claro que aún la libreta de pasaportes en la República Dominicana es relativamente económica. Las autoridades dicen que buscan disminuir posibles riesgos de acciones vinculadas a la migración ilegal y el crimen organizado transnacional. Noticias 55 Martín Genao.